Bueno, para ESIC siempre ha sido muy importante su dimensión social y de ahí nuestro propósito. Nuestro propósito es transformar personas para construir un mundo mejor. Así de cursi, así de simple, pero a la vez así de rotundo. El marketing en ESIC siempre no lo hemos entendido solamente como unas técnicas de venta o una simple o mera comunicación, sino que ha sido una filosofía de empresa. Una filosofía de empresa que pone en el centro de todo lo que hace al consumidor, por lo tanto a la persona. De ahí la importancia de esta dimensión social. Para ESIC y en cuanto a su formación, pues implica muchas cosas, pero fundamentalmente una combinación cuasi perfecta en que nuestros alumnos sepan conocimientos, el saber, el saber hacer y el saber comportarse. Por eso creo fundamentalmente que para transformar el mundo y crear un mundo mejor es fundamental el que nuestros alumnos estén formados en pensamiento crítico. Pensamiento crítico que fundamentalmente les permita una cosa compleja, pero creo que a la vez sencilla, que es discernir, discernir en todo momento. Esto para las escuelas de negocios tiene una implicación muy interesante, que es una vuelta a las humanidades, una vuelta a la ética, a la filosofía, a la antropología y a la pregunta última y fundamental, ¿qué es el hombre y qué es la mujer? No considerados como medios, sino siempre considerados como fin y para algunos también como valor absoluto. ¡Gracias!